¿Por qué tiene a esta muchacha detenida? Por nada más y nada menos que tráfico ilegal de arte. ¿Usted se imagina a esa pobre? Ahí está, encerrada, sola, con hambre, sin sus cremas y sin mí. ¿Cómo? ¿Se te están metiendo al corral? ¿Cuál vuelta? Si ustedes solo son amigos. ¿Qué quiere que haga, Camacho? No hay más que invocar la ley de la hermandad. ¿Cómo es esa ley? Que ninguna mujer puede interferir en la amistad de dos hombres. Teresa, sáqueme de aquí, por favor. Ay, pleito de gallos. No, sí, ya me enamoré. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.